Atentos los arianos que arrancan así, 39, 74 y 70, salud bien, amor mal, viajes bien, sexo mal y dinero bien, sorrentinos en la palabra. Está, qué rico. Vamos a Tauro, 75, 10 y 08, salud, amor y sexo luz verde, viajes y dinero luz roja. Fideos, bueno, vine gastronómico hoy. Vamos ahora al signo de Géminis, 76, 37, 08, salud mal, amor bien, viajes mal, sexo y dinero bien, ñoqui va acá. Ah, bien, atento, vacancias. Cáncer, 93, 08, 73, salud mal, amor, viajes y sexo bien, sin dinero, bocha es la palabra clave. Bueno, la bocha. Leo, 79, 09, 46, salud, amor y viaje, arrancamos mal este lunes. Pero bueno, repuntamos en sexo y dinero, educación es la palabra clave para vos, Flor. Virgo, 20, 47, 37, salud mal, amor, viajes y sexo bien, dinero mal, compasión es la palabra. Compasión no quiero. Vamos a Libra, 43, 77 y 90, solo le va a faltar salud porque el resto es todo, luz verde, fotografía es la palabra clave. Sigue Scorpio, 54, 17, 46, salud mal, amor bien, viajes y sexo mal, dinero bien, logros. Muy bien, para Scorpio. Sigue Sagi, 85, 67, 09, todo muy bien, salvo los viajes, no va a haber, nadie va a viajar un lunes. El resto es luz verde, rutina es la palabra clave. Perfecto. Que sigue Capri, 44, 78, 67, bastante bien, salud, amor y viajes, sin sexo ni dinero, estrategia es la palabra clave. ¿Cómo va a viajar? Acuario, lagarto, presta atención, 67, 07, 79, una de Cali y una de Arena, sin salud, sin viajes y sin dinero, repuntan en el amor y en el sexo, pibe. Pibe. Cerramos con los pisianos, 0157, 09, salud bien, amor mal, viajes bien, sexo mal, dinero bien, bondi. El bondi, el bondi, me voy en bondi, es una forma de viajar.